Hola, hoy te presentaré el nuevo Hyundai Creta, un crossover compacto con estilo deportivo y versátil. Bienvenido a Bruno Fritsch, te invito a suscribirte a nuestro canal y a seguirnos en nuestras redes sociales. Dejo contigo el nuevo Hyundai Creta. Disponible en versión mecánica y automática CVT, ambas de 6 velocidades, con un rendimiento aproximado de 17,9 km por litro. Su diseño es llamativo, con detalles bitonos y tiene una excelente altura del suelo. En su interior es deportivo, con líneas modernas y fluidas. Volante con control de audio y sistema de radio, con una gran pantalla touch de 8 pulgadas, que tiene incorporada cámara de retroceso. Hyundai siempre se destaca en seguridad. En su versión tope de línea, tiene 6 airbag, control de estabilidad, inmovilizador de motor y anclaje ISOFIX para las sillas de los niños. Si te gustó, te invito a conocer todo lo que el nuevo Hyundai Creta tiene para ti. Te esperamos en todas las sucursales de Hyundai Bruno Fritsch y en BF.cl. Si te gustó este video, dale like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!